¿Con qué fin lo hacen? Porque para un hombre es una provocación. Si hay una peculiaridad que distingue a las mujeres de la luz del mundo, es el uso de faldas largas. La falda es un distintivo, nos hace diferentes, para que la gente se dé cuenta que somos de la luz del mundo. ¿Qué representa para ti vestir de largo? Con honestidad. Vestido largo, es algo honesto, no cualquiera lo usa. En el tiempo del hermano Aarón, las hermanas empezaron a vestir de largo, como parte de esa honestidad, el hermano Aarón le pareció bien y se quedó. Para algunos miembros de la comunidad, el que las mujeres no porten faldas largas, sean o no integrantes de la luz del mundo, puede ser considerado como una provocación. Mayormente cuando hay una festividad y que hay mucha gente aquí, pasan así como provocando, con sus faldas cortas y atacadas. ¿Con qué fin lo hacen? Revenir, de provocar a los hombres, porque para un hombre es una provocación. Ver una mujer así, pues están enseñando todo su cuerpo. Ante ello, los líderes de la iglesia aseguran que el uso de las faldas largas es flexible. Las hermanas que trabajan como enfermeras o en trabajos o escuelas, donde por cuestión de uniforme tienen que llevar pantalones, lo llevan. No pasa nada. Pero ya fuera de eso, vuelven a usar su falda. ¡Cámbialo! ¡Hasta arriba! No se nos obliga. Quien quiere traer la falda la trae larga, quien no quiere no, quien quiere va a la oración. Aquí en la iglesia no se nos obliga absolutamente a nada. Si yo voy a la playa, yo me voy a poner un traje de baño. Si yo voy a algún otro deporte, fútbol por ejemplo, yo me voy a poner un short, me voy a poner mi playera del equipo al que yo voy a defender. Doctrinalmente el velo es necesario siempre que la mujer entre a la casa de oración. Para los hombres no hay un código de vestimenta determinado. En el caso de los hermanos, pues obviamente es ropa de hombre, pero siempre buscando que la vestimenta sea honesta. ¡Gracias!